Grupo Cero Televisión Hola. Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho, te escucho. Bueno, vamos a ver si puedo escucharte. Si podemos escuchar tu cuento, porque vienes con un cuento. ¿Te das cuenta que nunca has fallado? ¿Cómo? Que nunca has fallado, siempre viviste con un cuento, ¿o no? Sí, bueno, porque soy una niña obediente y cumplidora. Y es en conducta, es aquí. Y lo mantuviste así toda la vida, ¿no? Sí. ¿No te desviaste? No. Ok. Muy bien, entonces, adelante. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? Tengo que anotar, ¿cómo se llama? Mi mujer-tu mujer. Ah, mi mujer-tu mujer. Espera, se lo voy a anotar. Mi mujer-tu mujer. Sí. Ok. Muy bien, pues cuando quieras. A lo largo del tiempo de la vida, a veces me apoyaba en alguna cosa, en la naturaleza, en el mar, en los pájaros, en algún sentimiento que había quedado resuelto y que perturbaba de vez en cuando mi conciencia. Siempre traté de no estar ligada al desvarío de los otros. Y toda la dicha estaba en todos esos lugares desligados de los demás, en los que sin embargo estaba a veces presente para volver a darles vida, esa comprensión que luego sería el motivo del desenlace. Y así volaban los días para mí en esa liviandad del desapego que servía para unirme a otras cosas que también conformaban la humanidad, los astros, las letras, las leyendas, los cuentos. Así era que las palabras doradas de las lámparas que alumbraban mi cuarto despertaban a las ramas del árbol que se metía por la ventana, que en realidad era una pobre ramita, casi moribunda, sin futuro. Pero mi mirada se apoderaba de ella y así viajábamos un rato, hasta que de nuevo todo volvía a languidecer y las pesadillas se transformaban en un dulce insomnio donde nos balanceábamos yo y la ramita. Y hacíamos el camino juntas por un rato, sin segundas intenciones, sin rostros que cambiaban sus expresiones, sin sentimientos y nada era tan fuerte como esa existencia momentánea. Pero a veces una piedra se deslizaba por el musgo y todos los ensueños parpadeaban huyendo, saliendo por el techo, porque venía el día a presentarse como el adversario de los sueños y la libertad que tenía intercambiaba su luz con los guijarros y se perdía con ello. El porvenir, el porvenir, el porvenir, ¿qué sería para mí el porvenir? ¿Algo que tendría que advenir o que ya estaba? Entonces comencé a inquietarme y me perdía en caminos ambiciosos, diferentes, porque creía que se podía completar la obra maestra que tan solo era mi vida, que siempre fue navegando la deriva, cruzando océanos en una incompletud. En el centro de esta geometría, es decir, sobre la blanca superficie donde se desarrolla toda esta temática, que es el rectángulo de una hoja de papel a ser escrita, aparecía mi verdadero contrincante, al que sospechaba con la mirada, desafiándolo, hasta que noté una ligera ruga recorriéndome la frente y floté en un titudeo. Al oído, la hoja de papel me acusó de cobardía. Frente al insulto, brotó cual si fuera un rayo una línea de frases escritas en un renglón que apuntaron a ese incomprensible combatiente que despertó al porvenir, con un murmullo, despejando el misterio en lo más secreto del fondo de la vida. Y en el fondo de la vida había una mujer ofreciéndose en la copa de oro de su gloria, que se arrancaba los vestidos y su mirada se perdía a lo lejos, cuando la grieta se abría hasta el fin y pasaban las nubes por el valle de su seno, para que la tierra misma se excite. Toda la lujuria de su sangre convertida en una eterna belleza, y el latido tomaba su importancia más extrema, después de haber volado sobre todos los días, entre el torbellino de sus visiones y de su embrujada de ventura. Una mujer, como mujeres del viento, de la ausencia, con un olor a trueno y horizonte, en cada mirada una miel de aire que se extrae y queda en el recuerdo para siempre. En ella está todo nuestro destino. A través de ella los dioses tejen sus redes, avivan el hambre de estar vivos, habitando un cuerpo humano que se levanta con su inquietante calor, con el torbellino mortal de los órganos, con una corriente subterránea de rojos increíbles, cambiando de color a cada rato, escamas de la piel, expirando con un olor de cuerpo evaporado, totalmente desconocido por la multitud de sujetos, un músculo que se desplaza, imperceptiblemente, la comisura de la boca que tiembla, miles de cabellos que se entrecruzan, la mano que acaricia, el temblor de un párpado, una sonrisa, y ella, la mujer, siempre es la presa que se escapa, siempre algo de ella es inalcanzable. Hay una inmortalidad en esa belleza que debe provenir de un recinto de luz perteneciente a otro reino, y ella vagabundea, deslumbrada por el incendio de los cuerpos, con su belleza violenta y ofrecida. Hay que dejar abajo los escalones del comienzo. Hemos llegado al nudo de la cosa. Es una fragilidad la que la sostiene, pero ella está allí inquebrantable. Dejemos, por lo tanto, de buscar los límites del mar, tal vez son nubes desgarradas, tal vez el mar está en el centro de la tierra, pero hay un trozo incorruptible de existencia en ella, como en un poema que roza la plenitud de lo que solamente está esbozado en los arrebatos de valentía de cada uno de nosotros. La historia parece repetida, pero ella no es una mujer común, es ella la que va flotando y a la que hay que darle vida como función, que puede encarnar en un cuerpo de mujer y también en un cuerpo de hombre, porque hace su aparición y luego se volatiliza. Se desliga sin causar demasiada laraca, se disuelve en nosotros, suelta sus velas, reclama lo que hay destraviado despacito y vuelve cuando nadie la llama en ese vínculo secreto, dejando siempre un agradecimiento en voz baja, solo un susurro, como el tiempo, cuando golpea suavemente el corazón despedazando lo que no tiene nombre. Y ahí terminamos. Este es el cuento que me salió, es un relato. Muy bien, bravo, bravo, bravo. Muy bien, Norma. Buenísimo. Bueno, que no, que me escribí un rato, porque a veces tanto hablar de los otros a veces me toca. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Es otra implicación, entonces, tú dices. ¿Otra? Implicación. Implicación, sí. Otra implicación, sí. No, y además, la mujer esa que puede habitar en un cuerpo masculino también, ¿no? Ajá, ajá. En función, ¿no? Cuando un hombre también es un, una mujer. Lloró como una mujer, dice el tango. Qué bonito, ¿eh? Muy bueno el cuento. Lloró como una mujer, bueno, que también, ¿no? Hay un alma femenina, es un alma femenina, tanto en una mujer como en un hombre. A veces está, a veces se evade, a veces no aparece, ¿eh? A veces se pone rígida y no viene. Pero cuando viene es todo eso, ¿no? Una mujer del viento, una mujer que se va, ¿no? Que no se pueda atrapar, ¿no? Que no se pueda atrapar, porque no, pero sin embargo hay algo de inmortalidad en esa, ¿no? En eso que se escapa y que se va, se va para encarnar después, ¿no? Ella va a seguir después que yo. Ella, la mujer, va a seguir en el mundo después de mí, ¿no? Y va a estar encarnada en otras, femenino o masculino, en otros, ¿no? Es una función en realidad, algo que nos pasa, ¿no? De la misma manera como a veces viene y el hombre encarna en una mujer, ¿no? ¿Cómo es? Cuando viene el hombre, no, un hombre, no, la función hombre, el hombre, una mujer también tiene función hombre. ¿Y que la función hombre cumple con otros verbos? ¿Cómo? ¿Cumple con otros verbos la función hombre? Claro, claro, es diferente, ¿no? Ella es la que es inatrapable, pero el hombre es la consistencia, ¿no? El hombre es lo que está, lo que permanece. Es otra, ¿no? Sería interesante también hablar del hombre. Ocupándose de lo necesario, bueno. Es así, ¿no? A mí una vez me dijeron, pero vos trabajás como un hombre y yo me puse muy contenta. No disminuyeron mi feminidad, al contrario, ¿no? también puedo, ¿no? Tener esa cuestión que se funde con lo masculino. Eso es atribuciones, ¿no? Son atribuciones. Andá a saber qué es un hombre y qué es una mujer. Lo que es para cada uno, ¿no? Pero porque es justamente poner esa cosa diferente, ¿no? Entendí que esa cosa de la mujer también es esa cosa solamente diferente. Sí, esa cosa... Bueno, solamente, solamente. Es todo ese universo diferente también a lo conocido. Sí, sí. Y hay algo de inatrapable también ahí, ¿no? Donde se juega una cosa de eternidad en la mujer, ¿no? Por eso que escapa, que no se puede apresar, por eso que no es comparado. El hombre siempre está bajo una ley, ¿no? Y la mujer a veces escapa de la ley. La mujer no se somete ahí en esa función, ¿no? En cambio, el hombre ya está más, este... Más organizado con respecto a la ley. Esto sí, esto no. La mujer a veces es un tal vez. Es tapado. Y sí, esta es... Que está en todos, en todos los seres humanos, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, ahí estábamos en el libro. Habíamos llegado a nuestro libro. Entonces, yo creo que aquí va a tener poco. No, va a tener poco. Aquí no. Bueno. Se llama Vivir en Madrid. Ah. Estaba escuchando poemas de ese libro, ¿no? De Vivir en Madrid. Sí, seguimos con Vivir en Madrid. Es tu último libro de poesía. Y hemos llegado al poema Ahora Andarán diciendo Ah. Que me dijeron que pregunte si el viento el que retuerce el tronco del olivo. No. Que me dijeron que pregunte si es el viento el que retuerce el tronco del olivo. O qué malzano coraje se cansó de no hacer nada y dejó que se osificasen las opiniones y comenzasen a salir interrogantes desfigurados de estrechez por el ojo de la cerradura. De ese espionaje le echaron las responsabilidades a un fetiche aburrido que desparramó blasfemias llenándose la boca de voluptuosidades que condenaban como si fuesen vicios las consecuencias de un amor que recogió del camino la inutilidad de todos los absurdos y volcó sobre los distraídos una felicidad antinarcótica. De las sombras salen dibujos que deforman las veredas para dejar pasar a un perro que mira con ojos de desahucios el corte de manga de un mendigo que no pide pan y desprecia el cencerro de llaves que alucinan camas donde morir en paz mientras los siglos pierden la memoria de aquella primera extranjería al hacer el amor hilvanando sudores diferentes a una supervivencia que vive lejos de un altar donde mujeres de luto permanente se arrodillan sumisas para licuar el sexo. ahora andarán diciendo que sí que el viento retorció los estómagos con olor a fritura y que fue tejiendo puntillas de neblinas para los cuellos sucios de gente uniformada que vive con cautela temiendo que se derrame el agua de la pila bautismal y una maldición entorpezca sus vidas con una alegría con alguna alegría imperdonable que los haga desvariar y en pleno vuelo nadie sepa en qué lugar ni en qué país subsiste y ahora andarán diciendo que fueron las paredes que faltaron paredes para alojar esa loca manera de habitar en esa vida de pronóstico reservado que tiene por consuelo la seguridad de que mañana barrerán todos los umbrales donde se junta la basura y harán con ellos una columna de cenizas desmintiendo la voluntad del evangelio de repartir los frutos entre todos qué bueno ¿eh? sí qué bueno qué bueno qué dureza también hay ¿no? dureza de la realidad sí aquí en el centro no hay sucesión hay saltos antes de mí hablaron otros hombres y no hay propiedad hereditaria sino tiempo veloz juntando y separando la misma sabia y tenemos ese maravilloso poema que se llama he sentido he visto y no he creído sobre mi piel rastros de los sentidos la tentación del mundo destellando sobre dudas opacas que parecían costas volando como espumas o áridos paisajes enclavados sin raíces en lejanos desiertos he sentido el lugar del viento golpeando las persianas inventando destinos que no ocurrían nunca y he visto seres sobre las nalgas de una nube que emigraba sin saber nunca a dónde iba a parar ni qué formas nuevas tomaría arrastrada por esa sustitución imprevisible la desolación se hundió en la sangre como gritos del alma contando historias del pasado donde viví mi imaginario paraíso perdido ahora en la tormenta luchando por ese delirante anillo que acercaba el infierno con su canto parano desnudando pechos encendidos de lujuria que cual vacualas transparentes habitaban el jardín de las delicias donde amé tantas veces sin creer que moriría ojos queridos me miraban a través de los sueños donde se desvanecían las formas humanas y una fe solitaria quedaba colgada de los labios esperando posarse sobre labios que pasan hasta perderse sin pedirme permiso resonando en acordes hasta hacer un gemido de todo lo perdido todo lo transitorio se transformó en belleza y para mí el ocaso de un aliento a flores desbocadas surgía cada tanto a preguntarme por la creencia que abandoné en alguna espesura para que el cuerpo resbalase por sus curvas insomnio hacia la opulencia de un espléndido olvido donde resucitar mil veces como gota de lluvia sobre la solemnidad de aquel océano que a veces insistía en mostrarme su abismo bella muy bien muy bien interesante ¿no? interesante eso que habían leído antes no hay sucesión hay saltos que es un epígrafe es el epígrafe para una parte del libro exacto interesante que se llama aquí en el centro ¿no? porque aquí en el centro es la última parte del libro el libro está dividido en del amor del amor y la guerra aquí en el centro así que sí muy interesante bueno te leo mi historieta sí a ver vamos a ver vamos a ver se llama la fiesta la fiesta la fiesta sí se llama la fiesta se organizó una verdadera fiesta para la curación de don Manuel toda la familia los amigos de altura así como los vaciados mucha gente participó en aquel milagro impuesto a Manuel decimos milagro porque no explicamos cómo una simple flexión desajustada de cadera pudo desencadenar una vez tumbado implacablemente en la cama una serie de afecciones infecciones bacterias ensimismadas virus colaterales hongos de piel sin letras o parásitos extendidos unos hablan de miedo de secretos familiares de incesto simbólico que respachatez hablar de miedo de incesto a don Manuel lo que está claro y seguro es que fue un detonador él mismo lo decía a mí si me tumban a la fuerza dejo de ser hombre y paso a ser enfermo al pueblo le gusta hablar de milagro cuando nuestras ideas se han encaminado hacia un mismo fin y no vemos otra objeción a la caída pues si se difurca siguiendo los versos del poeta todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte no lo llamamos arquitectura inquebrantable ni amor céntrico de vida ni labios desenfrenados hacia el infinito no lo llamamos milagro así que para algunos organizó la fiesta de don Manuel celebrando el milagro y para otros fueron causas para estudiar lo que llevó al paciente al festejo cuando Manuel ingresó en el hospital sus ojos habían girado hacia adentro algo desnudo una sombra sola y dulce envolvía todo su cuerpo sus palabras escuetas tenían sabor a nuez sin cáscara los médicos sabían que las nueces secretan sustancias químicas para evitar que crezca una vegetación competidora debido a esto los médicos lo dejaron en una habitación a solas lo que no fue completamente una decisión acertada la atmósfera de la soledad cumplió con los deseos de la nuez pero don Manuel se había separado de su organismo dañado y toda su energía flotaba en palabras masticadas permanentes el milagro ocurrió porque rezaron porque las enfermeras hermosas besaban su aurora porque los médicos trajeron de estancias extranjeras máquinas del futuro que reconciliaban las células entre sí porque toda la familia vivía del despliegue de su economía porque todavía no había alcanzado su último deseo muy bien está muy bien lindo muy lindo me encantó muy bien tiene un misterio también una cosa impredecible ahí fantasioso cómo va a crecer qué árboles iban a crecer con la nuez sí parece que es cierto que alrededor de los no sé cómo se llama los nogales los arboles de la nuez son los nogales pues parece que se se tienen que realmente no hay vegetación alrededor de los nogales por la sombra sí la verdad que no crece el pasto sí pero parece que son sustancias quínicas no lo inventé no lo inventé eso las otras cosas sí pero no importa porque suena invento suena dentro de un cuento muy bien así que y lo aislaron ¿no? y está bien lo aislaron en una en una habitación solo sí y ahí este y ahí sí después no sé lo que pasó ¿no? que no iba a empezar a decir todo lo que podía pasar sino que fui directamente al final ¿no? para ver un poco lo que que podía haber pasado que al final acabó eran todas esas razones ¿no? eran todas todas las razones bueno pero se trata de argumentar ¿no? de desplegar la imaginación de eso se trata es un juego a ver si uno pudiese poner todo lo que imagina en la hoja de papel ¿no? todas esas claro que eso es un juego ¿no? es aprender a jugar a jugar realmente con eso de la imaginación ¿no? tú con tus ramas que salían por la ventana ¿no? el principio del cuento ahí ¿no? como uno mete ahí esas cosas ahí de la poesía bueno tú lo haces mucho ¿no? pero rompes ahí uno se parece cree que está en peligro en la realidad y de repente te viene algo que ya te saca y dice bueno estoy en el encuentro es una manera de humanizar ¿no? también porque ese nogal que dio esa nuez se hizo totalmente humano a través de de toda tu imaginación ¿no? ya pertenece a otro reino no solamente al reino vegetal pero que que es fantástico bueno me alegro mucho bueno muchas gracias Norma bueno así que podemos seguir yo me alegro como así poder seguir la semana que viene muy bien muchas gracias un abrazo a todos gracias Norma un beso chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad 31 32 33 34 35 35 35 46